No, los tiempos no están para definiciones estrictas. Si algo hemos aprendido últimamente es darle nuevo sentido y valor a cada pequeño espacio que tengamos para expresarnos. Que podamos estar sin estar, abrazar sin tocarnos, querer a kilómetros de distancia. Y si todo esto tiene un nuevo significado, ¿por qué un estadio no podría tenerlo? Estadios, por montones, para todos los gustos. De cemento, de tablón, de echados, sintéticos. Pero, ¿de qué sirve hoy? ¿Es un edificio sin nadie que lo habite? ¿Es el cuerpo sin la sangre? ¿Qué sería de un club sin el índice? ¿Una bolsa vacía? Y si el fútbol se vive donde sea, y si la U se vive en todos lados, y si el amor se expresa de muchas maneras, hoy el estadio lo llevamos a cualquier parte. Apenas podamos, volveremos. Por mientras, usaremos cada espacio para romper la voz. Todas las voces, que los libros y los eruditos digan lo que quieran. El estadio lo hace la gente. Y de gente sí que sabemos.